Juega hacia la izquierda, nuevo servicio, la busca Marcelo Moreno, la tiene ahí, la va a dejar para José Lito Baca, amaga y patea de zurda la etapa, y luego Edivaldo, atrás el arquero, Sergio Romero, la generó Hugo el equipo boliviano, la Messi contra Luis Gutiérrez, la Messi, Lio, le pegó flojito, la soltó Arias, el cuchu cambiazo que no puede llegar, una de las pelotas Hugo más fáciles para el arquero, la había soltado, y sigue Vanega y va con Lio Messi, Lazo individual, sigue Lio, 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 Sigue Lio, 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 toca con Tevez, el disparo, abajo Arias, porque la pelota venía como con veneno, pegadita, abajo al palo derecho, Hugo, y ahí llegó Arias, aparición del arquero Carlos Arias, hay manotazos entre Messi y Ronald Raldes, así como dos toros de Lidia, así como si fueran parte de un ganado, se ponen frente a frente, cara a cara, cuerpo a cuerpo, piel a piel, a ver quién resoplando, echa más humo, Milito, pelota cobrada por Campos, gol, 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 gol Ahí platícamela Vaya córner Sacado al primer palo Donde nadie esperaba Y de taconcito Ahora está el disparo Golazo Golazo Le cayó la pelota La pierna derecha Y hasta acá oye el ruido Le pegó a Güero Golazo Golazo Golazo